qué tal amigos de locos por el crowdio les voy a presentar dos sistemas de bocinas que tienen la marca on core por ahí ya hemos estado presentando algunos otros productos los subwoofers los tweeters y unos medios coaxiales ahorita vamos a enfocarnos en estos dos sets uno es híbrido ahora les voy a mostrar por qué pero quería tomar hacer esta toma de las cajas para que vean ustedes la presentación y vamos a empezar con este que es el on 6 ah ya salió estamos en su póliza manual de usuario que nos indica la conexión que viene la alimentación el crossover a salir al twitter en medio es importante que lo lean lo que quiero es mostrarles el producto este es un set de dos días su precio aproximado al público de este set es de cinco mil pesos no es exactamente pero más o menos por allá anda rondando el precio vean la calidad del cono de la suspensión están obviamente marcadas positivo y negativo las conexiones vean el diseño de la canasta bocina de 6.5 pulgadas bocina de 6.5 pulgadas hay que ponerle su rejilla su aro ahora me parecen cinco mil pesos un precio justo por este set de dos vías vean también la calidad del crossover el distribuidor de esta marca es grupo gorupos se ubican en la ciudad de aguascalientes vean el diseño del crossover muy buena calidad las entradas que vienen del amplificador las salidas para el twitter y para el medio es un set de dos vías marca ONCOR precio aproximado de cinco mil pesos obviamente no se le envió no se en que ciudad se ubique vean que buena calidad la fabricación, el ensamblado, los materiales también vienen los accesorios para diferentes tipos de montaje si quieren ir al ras requieren con cierta inclinación o ángulo que son todos los accesorios para su correcta instalación aquí vemos rápido sus especificaciones que es un manejo de potencia de 100 watts RMS va a reproducir frecuencias que van de los 55 hertz hasta los 22 kilo hertz la sensibilidad de 89 grados impedancia de 4 ohms la verdad si están buscando un set de dos vías que tenga un buen desempeño tipo como para calidad de sonido este set les puede funcionar muy bien y ahora vamos con el híbrido también tenemos aquí la póliza que si quieren escanear para buscar toda la información en la página de la marca este es un modelo híbrido y lo pueden pueden preguntar por él como C65 también es de dos vías con bocina de medios de 6.5 pulgadas aquí ya le quitamos la rejilla vean como es diferente el diseño del cono y de la suspensión y este es híbrido porque la pueden utilizar como una como un set de dos vías o como bocina coaxial este se desmonta el tweeter y a la hora de desmontarlo para que no quede el hueco se le atornilla este difusor bueno si queremos quitar el tweeter para poder atornillar el difusor solamente tienen que quitar esta tapa jalar los cables y ya una vez jalados los cables desenroscan aquí y aquí ya lo pueden jalar obviamente ya sacando los cables que vienen de aquí estos ya se puede quitar este y poner el difusor entonces por eso son híbridos porque pueden utilizarlos como bocina coaxial o de dos vías con el difusor aquí y el tweeter independiente vamos a empajarlo rápido de hecho este set viene con todas sus piezas para poder hacer ese cambio y manejarlos como una bocina de 6.5 pulgadas coaxial o de dos vías con el tweeter por separado aquí vemos también su crossover que es muy similar al modelo que ya les habíamos presentado que es el ON6 aquí está el crossover y este set híbrido tiene un precio aproximado de 7 mil pesos si les gusta la calidad de sonido si de repente quieren cambiar de una bocina coaxial a uno de dos vías les puede interesar esta opción de la marca ONCORE aquí les dejo otra vez el modelo C65 de 6.5 pulgadas dos vías convertible y ya para terminar nada más les mostramos las especificaciones de este set que es una potencia de 120 watts y reproducción de 55 hertz hasta los 22 kilohertz con una sensibilidad de 89 y aquí está la profundidad de montaje ahí está amigos este set híbrido de la marca norteamericana ONCORE no dejen de visitar la descripción de este video porque les vamos a dejar el link directo para contactar al distribuidor de esta marca en México que es Grupo Gorupos